¿Qué pasa con el Ministerio de Salud? Que vienen desde Corrientes, Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, que ingresan a partir del primero de agosto, básicamente aquí empiezan las esquilas. Así que bastante preocupación o, digamos, tensión para asegurarnos de que haya, primero que esta gente pueda llegar y segundo que una vez que empiezan a trabajar, se empieza a trabajar en los establecimientos ganaderos directamente, se empiezan las esquilas y se hace la primera cuarentena ahí. Así que si un establecimiento, el primer establecimiento de la línea, digamos, de trabajo de cada empresa tiene mil ovejas, se tiene que quedar todo el tiempo a la cuarentena, que en este caso van a ser siete días, y así sucesivamente, ¿no? Cada cuadrilla de esquila, esquila en esta etapa de preparto, cinco, seis o siete establecimientos, en un periodo de unos 60 días aproximadamente, y esta es la etapa crítica porque justamente lo que se quiere asegurar es un tránsito normal por la esquila de las ovejas madres en el periodo del preparto, que si falla es un problema serio después, ¿no? En todo lo que es el manejo posterior de la hacienda, ¿no? ¡Gracias!